Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, gustarle a alguien puede sonar sencillo si eres un tipo atractivo por naturaleza. Pero por más atractivo que seas, convencer a una mujer de estar contigo puede parecer difícil, mas no imposible. Los hombres somos así, impacientes, y cuando queremos algo con esa chica, nos cegamos y solo vemos a la chica y nuestra meta. Nuestros intereses hacen que nos centremos en avanzar sin tener en cuenta el entorno y los pensamientos de ella. A menudo, actuamos de forma poco selectiva cuando tenemos tantas ansias. Debes saber que andar de robón o lambiscón con ella no te ayudará en absoluto. Es por eso que a continuación te traemos una lista con los mejores trucos para que logres convencer a esa chica sin que luzcas desesperado. Toma nota. 1. Ten un porqué. El interés que tengas con ella tiene que estar fundamentado en atributos refinados y no solo por su apariencia física. No podemos obligar a nadie a estar con nosotros, pero sí podemos mejorar nuestro mensaje para que no seamos percibidos como desesperados. Al fin y al cabo, si una chica no quiere estar contigo por las razones que sean, no podrás convencerla si no aprendes a decir las cosas y a tener motivos. 2. Aprende a ser discreto. Admítelo. Muchas veces los hombres somos pamparrones. Nos gusta alardear de nuestras conquistas y de las chicas con las que hemos estado. Esto provoca que las mujeres te vean como alguien indiscreto y, por consiguiente, huyen. Para lograr tu cometido con esa chica, debes aprender a ser reservado y tener cuidado a quien le cuentas tus intimidades. Créenos, no querrás que esa chica especial se entere de tus intimidades. 3. Ten una mirada cómplice. La mirada dice más que mil palabras. Es por eso que el juego de miradas es muy importante. Mírala fijamente por varios segundos. Demuéstrale que no te asusta ni te intimida, sino todo lo contrario, que te atrae y te interesa. Evita los guiños y las miradas salidas de tono. 4. Sonríele de manera leve, pero no todo el momento. Ni la mires todo el tiempo, pues ella saldrá huyendo. Tienes que ser fugaz, sutil y claro. 4. No la agobies. Este es un error común en el que todos hemos caído alguna vez. Cuando queremos a esa chica, podemos llegar a ser muy impulsivos y, peor aún, intrusivos. Debes aprender a identificar si esa chica se siente cómoda con tu presencia. Si no te sostiene la mirada, intenta irse o no parece mostrar interés en absoluto, no insistas. 5. Cultívate. Es imprescindible empezar por uno mismo. Cultivar tus aficiones, amistades y carrera profesional para que tengas una vida atractiva y plena. Conviértete en una persona madura y culta. De esa manera, serás percibido como una persona de alto valor social e individual. Lo que te dará puntos con esa chica especial, sin hacer tanto esfuerzo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.